Hola amigos, bienvenidos al otro lado de Charco Como todos los días aquí estamos Yo soy Subi y aquí mi compa es Antoine Me tocó con Antoine el día de hoy Y el día de hoy vamos a platicar de varios partidos que hubo Ya son los últimos partidos con los cuales se finiquita todo lo de los grupos Y ya nada más para saber y ordenar como quedan los octavos de final Viene lo bueno, viene lo mejor, lo mejor Y bueno empezamos con el primer partido de hoy del grupo G Que es este, Portugal contra Ghana Déjame peinar mi ceja Sí por favor, la ceja, no queremos tus despeines Este, Portugal gana y bueno, lamentablemente Ah bueno, pero primero, primero les voy a decir como quedaron Que Portugal 2, gana 1, no gana 1, sino metió un gol Y bueno aquí pierde Ghana pero lamentablemente se van los dos Pierde Ghana, se escucha muy raro, ¿no? Sí, pierde Ghana Pierde Ghana, con rebundancia Sí, la verdad sí Y bueno, ya nada más les platico antes de comentar el partido Quienes metieron los goles de parte de Portugal Fue, ah bueno, fue un autogol primero, un autogol de Jean Bollet Que fue un autogolazo, la metí en la media esquina Que feo Campanita Y el segundo fue, bueno aquí el galán de galanes y muchachón de muchachones Fue Cristiano Ronaldo Y bueno, por parte de Ghana es Asamoah Gian Sí, la verdad el partido estuvo muy intenso Los dos todavía, entre comillas, se jugaban la clasificación La tenía más fácil, ¿Gana? Gana, ganando por un gol O sea, ganando 1-0, 2-0, digo 2-1 o 3-2 Accedía por completo O sea, de plano, gana yo no sé qué A lo mejor no le explicaron que podía calificar o no sé Porque se veía muy, así como que muy presionado Aparte de que ayer quitaron a Montari y a... Digo, a este Boateng, a Prince Boateng Porque según dicen que una indisciplina con los directivos Son sus mejores referentes y de plano No los dejaron jugar Incluso ya estaba, yo creo que ya se regresaron a su país Entonces Gana no estaba completo Este, Cristiano Ronaldo ahora sí figuró, la verdad Estuvo pidiendo en las bolas, estuvo llegando Ahora se apareció Sí, incluso falló un buen Yo creo que si hubiera metido todas las que falló Que por lo que realmente en él es un poco raro Que esté falle y falle Con los 3 o 4 que falló hubieran accedido sin ningún problema Porque Portugal necesitaba ganar por goleada Y pero mínimo se le concedió el último gol Que la verdad fue un error del portero Que la quiso ahí Se la dejó, se la brincó, se la bajó Y Cristiano la metió Fue regalada entonces Sí, la verdad fue regalada Fue un poquito decepcionante ver a Cristiano así Pero pues, bueno Hasta los mejores tienen sus peores momentos Se puede dar ese lujo Digo, pues, tan guapo y tan jugador Y bueno, cuánta lana gana Digo, pues, un rapidín, ¿no? Sí, y para nosotros es la figura del partido Cristiano Ronaldo Que se ve diferente Pero que ya se va Adiós Ronaldo Adiós Portugal Y adiós Gana Adiós Y bueno, el segundo partido Que bueno, ese sí lo vi Nosotros, ahí los medio vi en las repeticiones que aquí nosotros ponemos Pero ese sí lo vi Y ese estuvo bueno Que es Estados Unidos Contra Alemania Y que gana Alemania Estados Unidos cero Y Alemania 1 Bueno, que déjame decirte que Hay un gringuito que está bien guapetón Y que bueno, ahí ya le eché ojito No, lo perdón no es porque está guapetón Y de parte de Alemania Su gol, pues, este Este ya Muchacho ya Granduloncillo Pero, maduloncillo Pero reservador Es de Tomás Müller Ah, lo dije muy bien La verdad, este A mí me cae gordo Tiene Como todo alemán Tiene sangre así como que fría Este Se cree mucho Es buen jugador Yo no lo niego Pero la verdad Sus actitudes De plan No me gustan mucho Este Repotente Muy ok Sí, así como que es muy Y yo me sé lo mejor Yo soy el mejor Y nada más Nadie lo merece Y la verdad como que no me gusta Pero, pues, ahí va Está compitiendo Con este gol Este Con Neymar y con Messi El máximo goleador del mundial Y, pues, ahí van Ya avanzaron los dos Con este resultado Avanzan los dos Todos unidos Se quedó a nada De no acceder Hacía nada De no acceder Y, pues, ya A ver cómo les va Sí Y cuéntanos Cómo quedó la tabla del grupo G Ah, bueno Del grupo G Queda Alemania Con siete puntos Bravo Nada va a estar así Festejando Estados Unidos Queda con cuatro puntos Portugal con cuatro puntos Y gana con un puntito Un puntito nada más Y ya se regresó a su casa Adiós Adiós muchachos Y empezamos con los dos partidos Que hubo desde el grupo H El grupo H El primero fue de Argelia Contra Rusia Y quedaron empatados Uno a uno Este, de parte de Argelia Fue Este, este Parece Este sí es un nombre De trabalenguas Islam Slimani Ah, lo dije muy bien Me parece perfecto Y el segundo es de Alexander Kokon Kokorin 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 Ay, este estaba muy molido La verdad, este Rusia salió por todo Porque sabía que si ganaba Podía acceder Se aventó con todo La verdad, Rusia Tiene el estilo de Capello Casi Catenacho Que se aguanta mucho Pero la verdad Se ve diferente Rusia Quiso atacar Quiso proponer El gol de Kokorin Fue al minuto En los primeros 10 Un cabezazo Que fue un golazo La verdad Y de ahí Ya metiendo el gol Y asegurando Que a lo mejor Ya podían calificarse Tiraron para atrás Argelia atacó con todo La verdad Tienen buenos jugadores Slimani Nosotros lo ponemos Como la figura Fue el que metió el gol Y con ese empate Accedió A la siguiente ronda Argelia O sea Quitando así de Trancazo a Rusia Si la verdad Porque todos decían Que Bélgico a Rusia O Bélgica A lo mejor y Corea Pero Argelia Es una de las sorpresas Que estaban calificadas En octavos de final A lo mismo que México Pero lástima se metió Vean A ver A ver Que pasa A ver Que pasa No presionemos estas cosas Porque ahora si que Lo que pasa aquí Está así sorprendente Si la verdad No sabe lo que pueda pasar Hay muchas cosas que la verdad Yo creo que nadie se las esperaba Pero pues Es lo bonito del fútbol Y es lo que me encanta del fútbol Que tiene sorpresas para todos Para todos Sorpresas da la vida La vida Bueno y seguimos con el último partido Que fue Corea del Sur Contra Bélgica Y quedaron bueno Cero a uno Y de parte de Bélgica Su goleador Ay este también es Es difícil Que es Jack Vert 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 La verdad Bélgica también Este Salió como que A cuidarse Hizo casi 10-9 cambios Casi todos los que no habían jugado De Bélgica Jugaron a titular Incluso Nada más Creo que el único que repitió Fue Courtois El portero Que la salvó de varias Llegadas de Corea Porque Corea también ganando Accedía Y se fue con todo Corea fue con todo Pero así con todo Estaba en llegue y llegue Courtois sacaba todo La verdad Courtois para mí En este momento En estos 6 meses 7 Que va de este año Se me hace el mejor portero del mundo Ahorita Ahorita Muchos dicen que Casillas Y ya vieron lo que le pasó Si hubo visto Casillas Ni porque yo Ni porque yo No Tampoco Tampoco Ni porque yo iba a Real Madrid Nunca he creído en Casillas Siempre he dicho Que nos arreglen Partidos importantes Y ahorita lo hizo Así es que Ahí se queda Y por otro La figura de este partido Fue el que metió el gol Y con el cual Llegaron al máximo Del grupo Que fue Jan Bertongen Jan Ese muchacho Muchacho Nada me gusta Pero estaba petón Pero a ver Cuéntanos Cómo quedó El grupo H Y con eso ya Fueron los últimos Ya el grupo H Queda así Bélgica Con nueve puntos Argelia con cuatro puntos Rusia con dos puntos Y bueno Corea del Sur Con un punto Corea del Sur Porque es que Chema dice Siempre Corea del Norte Quién sabe por qué Yo siempre estoy viendo Parreo Sí Siempre anda viendo Como que anda perdido Sí Nunca está viendo La cámara Anda viendo Para otros lados Acá está la cámara No vamos allá Bueno Saludos a Chema Saludos a Chema Y bueno Con esto Se acaban los grupos Y se vienen los octavos De final Que el día de mañana Pues no va a haber partidos Pero nosotros Sí vamos a tener nuestro capítulo Porque mañana Diremos Quién ganó En las quinielas Y nada más Gana uno Y los demás Tienen castigo Y castigo Y castigo Entonces mañana Véanos Porque vamos a pagar Esa apuesta Que le hemos dicho Les hace un buen Y comentarles los partidos Que son Brasil Chile Octavos Que son el sábado Colombia Uruguay El domingo Holanda México Costa Rica La sorpresa Contra Grecia Luego Brasil Francia Nigeria Francia Nigeria Luego Alemania Argelia Luego Argentina Suiza Y Bélgica Estados Unidos Bélgica Así es que Vamos a tener Otro Mañana Vamos a decir Por quién votamos Y también se va a ver Se va a ver otro castigo Y así hasta que lleguemos Hasta la final A ver quién Sale Pero bueno Pero ya no puedo estar Sin mi ceja A ver A ver qué pasa Veamos qué nos toca Qué apostar Ya no quiero apostar Porque siempre Quién sabe cómo la hacen Y tú y Gaba Siempre nos Se van hasta arriba Las que vamos aprendiendo Las que vamos aprendiendo Vamos más arriba Pero bueno Las mujeres al poder Mujeres al poder Pero bueno Entonces mañana Nos vemos chicos Este Ahí síganos dando like Compartan Este Comenten Todo lo que quieran Aquí se pueden hacer Es bienvenido todo ¿Va? Exacto Ahí les dejamos las redes sociales De todos Y el otro canal de YouTube Donde se suben los videos De los resúmenes Así es Entonces nos vemos mañana No se olviden Y Cuiden Adiós Me echaron Ay Ay Y No se olviden Gracias.